Muy feliz y tremendamente enamorado, ahora este actor ya no puede ocultar sus sentimientos. José Ron ha tomado sus redes sociales para gritarle a los cuatro vientos lo encantado que está con su nuevo amor. Y estamos hablando de Luciana Sismondi, en medio de una espectacular y preciosísima playa de Cozumel, el protagonista de la telenovela La Desalmada, se mostró de lo más amoroso con esta modelo. En una fotografía José Ron escribió, aquí en el cielo, ¡qué gran día! En estas imágenes podemos ver que José Ron se lleva increíblemente bien con la conductora argentina. Ellos también nos presumieron del delicioso manjar, que disfrutaron en su romántica escapada. Imagínate, ellos estuvieron a bordo de un espectacular yate. Parece ser que este tipo de citas no solamente suceden en las películas. En esta cita en alta mar tampoco les faltó el champán, las risas y la música. En esta ocasión, el guapísimo cantante Maluma amenizó el increíble momento que tuvo la pareja. El actor mexicano obviamente no dudó en presumir el cuerpasasazo que tiene su novia. Ella nos dejó con la boca abierta con un sexy bikini. De igual manera, a través de una entrevista con Lourdes Stephen, José Ron confirmó que su corazón estaba más que contento. Con sus propias palabras, José Ron aseguró, Me siento completo y feliz en todos los sentidos. Creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien. Esta parejita no ha dudado ni un solo segundo en escribirse mensajes a través de sus redes sociales. A ellos no les da pena que los demás lo leamos. En algunos escritos podemos ver que su amor va a viento en popa. El intérprete en unas fotografías donde sale su chica en traje de baño, le escribió, ¿A qué hora sales por el pan bombón? Pero a ver, debemos de decirlo, José Ron tampoco se queda nada atrás. Él también está guapísimo. En esta aventura, Luciana también ha compartido algunas imágenes. La conductora de Telehit, a través de sus cuentas oficiales, nos compartió la imagen donde ellos están en el avión. Después subieron una fotografía donde ambos se están volteando a ver. Y a los dos se les ven esos ojitos de borregos enamorados. José Ron después nos compartió un video donde ambos están en la parte trasera de un auto, escribiendo a disfrutarse a dicho. En ese momento, únicamente estaban llamando a su destino como el paraíso. Nos faltan palabras para describir todo lo que siente esta pareja, que a pesar de que su relación es relativamente nueva, se ve que están más enamorados que nada. De hecho, en una de sus primeras declaraciones, Luciana afirmó que José Ron era un ser maravilloso y que estaba muy feliz a su lado. Este noviazgo apenas está comenzando. Y definitivamente ellos tendrán una relación súper bonita. Ojalá que nos sigan compartiendo mil y un detalles. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.